¡Ya tengo la flecha! ¿Qué pasa, Pachi? Ahora sigue cerca del momento cúlmine de la noche a donde va a aparecer San Jordi con su caballo alado El patrón Y nos va a repartir flechas a todos Nos va a... Aca van a todos una flecha Va a estar acá en el castillo Está llena de gente que espera su souvenir de la fiesta que es la flecha Son flechas de colores ¿Por qué son flechas de colores? No sé, cada año cambian un color o tiran de colores Ah, bueno, tenían... Bien, variedad ¡Viva la noche! ¡Gracias! ¡Gracias! Visca Gianjordi! ¡Gracias! ¡No, supertombo, campeonario! ¡Gracias! 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 Bueno, y acá pasan con el castillo de Andante que es un castillo con ruedas y va San Jordi con sus ayudantes repartiendo flechas así como lo ven son niños, ¿eh? porque nos fascina la pureza de San Jordi ¡Aquí! 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 ¡Gracias! 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 Mirá como la gente perfila en el carro y esta es otra parte, la parte final de la fiesta a donde todos los que desplearon toman en la calle y se ponen para la pelota Increíble eso ¡El sofáret! El sofáret, estos son los que que están desempleados los desempleados del sofáret que serían como homeless pero de la edad media antiguamente los homeless estaban haciendo Mianpixa ¡Gracias! 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 Los hago el día de hoy y los hago en lugares hasta acá por donde estuve circulando durante toda, toda, toda la fiesta de monos y cristianos es el parterre, tuvimos el castillo en Pasadins, en un montón de lugares que si querés los podés ver en todos los videos que voy a estar subiendo complemento sigue a la fiesta de monos y cristianos este video lo tenés en dos versiones en versión extendida y versión cortita así que vas a poder elegir para verlos y también vas a poder ver la toma de castillo cuando los mueros conquistan el castillo cristiano y después cuando los cristianos vuelven es todo un acting hermoso realmente así que no te lo podés perder por favor suscríbete a mi canal así no te probés ninguno de los videos que estoy haciendo pero así, amigas, amigos nos vemos en el próximo video ¡Chau chau!